Damos gracias al señor por lo que Dios sigue haciendo dentro del ministerio y esta es la última ya. La semana que entra empezamos los play-offs, que se empieza el sábado que entra. Ya vamos a ver este juego de tener que cumplir porque esta es la posición para cada uno de ustedes. Es que es mucho más la que da siempre cuando se llevamos a cabo esta última fecha. Esta es la fecha 11, ha concluido ya el torneo, hoy concluye. Y la semana entrante empezamos ya los octavos, y luego después la final. Así que agradecemos a Dios que nos ha dado la oportunidad de terminarlo y que logramos terminarlo, que yo parecía que íbamos a cancelar, pero no. Gracias a Dios le damos que nos da la oportunidad de terminarlo. Y vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al señor para dar comienzo a esto y ya empezar a calentar y a correr. Así que en este momento pues inclinar nuestro rostro y lloremos a Dios. Amado Dios, te damos gracias por lo que tú estás haciendo dentro de este ministerio, por estos jóvenes. Te pedimos, señor, que tú los guardes, los cuides y que los protejas, señor. Y así como han venido ellos, así los dijo Jesucristo, que se vayan a su casa. Bendíselos ahora, señor, guárdalos. Y, Padre amado, calienta este ambiente para que ellos se sientan mejor, más a gusto, jugando en esta competencia que sigue ahora, señor. Y que concluye hoy, que en la semana entrante empezamos ya por los octavos del torneo. Y que en este momento recibe la bendición tuya, la bendición tuya, papá. Que tú los ayudes y que ellos preden su lengua. Y que ellos no maldigan este lugar, sino que les digan en este lugar. Porque es el lugar de santo, es el lugar de santo. Y que está en tu presente, tu unción. Gracias a ti, Padre amén. Dios, bueno, gloria a Dios, que tenemos frío y nos vamos a estar en una eternidad en el infierno firmándonos. Gloria a Dios, me gustaría empezar a... Ah, en cuatro. Me gustaría que estuvieran, nomás son cinco minutos y dijeran, pónganme toda la atención posible que se pueda. Y se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que el alba subía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó la palma de su ancla. La palma del ancla de Jacob se desconyuntó luchando con él. Y dijo, déjame que el alba sube. Y él dijo, no te dejaré si no me bendicieres. Y él dijo, ¿cómo es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres que has vencido. Esta historia me impacta. ¿Por qué sería? Porque Jacob fue un joven de un proceso muy intenso. Yo sé que Dios es un Dios que es de procesos. Todo tiene bajo control Dios. Es de procesos y hay una enseñanza detrás de todo. Jacob vino una vez y le dijo, le dijo a Dios que se fuera de su pueblo y que fuera a buscar a su mujer. ¿Cuántos de nosotros no nos ha hablado Dios y nos ha dicho que fueranos por algo? Que fueranos por una bendición, por una conquista, por algo. Creo que todos aquí hemos pasado por eso. Después de esto, Jacob se fue. Se fue a buscar a una tierra que Dios le dijo exactamente dónde iba a ir. Le dijo que iba a ir con su tía. Va Jacob, se mete en la familia de ellos y empieza a trabajar. Y el papá de la muchacha le dice, aquí está, te la presento. Qué raro que después de tanto trabajo, el suegro le dice, antes de eso no era suegro, pero le dice, Tendrías que trabajar siete años para yo poder darte a mi hija. Dijo Jacob, bueno, lo tomo. Trabajo siete años. Cuántos de nosotros no hemos trabajado bastante. Y Dios nos ha llevado a un lugar, trabajamos. Y después de tanto trabajo, nos sale el suegro con que, no, pues sabes qué, pedía a la que no era. Ahora si quieres a la que yo te iba a dar, tienes que trabajar otros siete años. En total, sabés, son catorce años. Él trabajando, te podría decir como un esclavo a suegro. Pero yo veo en la Biblia que Dios siempre estuvo con él. Que todo lo que él tocaba, Dios lo bendecía. Y ya después de cumplir los catorce años que se aventó a él trabajando para su suegro, le dice, bueno, toma a tus mujeres y vete al lugar. Ya cuando iban caminando, viene Jacob y empieza a luchar con este varón que menciona la escritura. Muchos dicen que era Dios, muchos dicen que era un ángel. En Conquetro no sabemos si era un ángel o Dios, pero en el último pasaje que leímos decía que Jacob había luchado con humano, con Dios y había vencido. Y me impacta el hecho de que dice, se rompió su anco. A lo mejor nosotros salimos de todo bien golpeados, pero él nunca se dio por vencido. Vino Jacob y lo agarró y le dijo, no te voy a soltar. No te voy a soltar hasta que me bendijeres. Esta es la actitud de nosotros que debemos de tomar. Esta es la actitud que debemos de decir, bueno, me pase lo que me pase. A lo mejor me quedé sin casa, a lo mejor me quedé sin trabajo, a lo mejor mis amigos me dejaron, te fueron. Y ya, ya, tiro la toalla, ahí está Dios, todo lo que tú querías. Ah, conmigo mejor ahí lo dejo. Antes me iba mejor cuando no era cristiano, cuando no conocía de ti. Ahora Dios te dice, sigue luchando. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de un guerrero de Dios, el seguir luchando. Sigue luchando y vas a ver que Dios te va a bendecir. Y no es el hecho de, ah, pues Dios, pobrecito, Dios dice, pobrecitos de ustedes, ya se cansaron y no pueden decir no, porque es una prueba. Dije, Dios es un proceso, Dios es un Dios de proceso. Nosotros tenemos una escuela que se llama vida. Cuando nosotros vivimos, pero le damos el honor y la gloria a Dios, nosotros podemos estar confiados de que la victoria que Él nos dio, ya la vamos a tomar. A Jacob le dijo desde antes que le iba a dar una tierra. Y Él siguió y siguió y siguió y se enfrentó con todo. A lo mejor se le quebró el pie, a lo mejor ya no tenía fuerzas, pero al fin y al cabo, Él nos soltó al ángel. Y el ángel lo bendijo. En esta tarde me gustaría que nos descuéramos con esto. Quizás está frío, pero como les dije, es mejor tener frío, aguantarnos el frío, a irnos sin Jesús. A irnos sin Jesús y estar en un horno por el resto de la eternidad. Entonces no hay que quejarnos. ¿Por qué? Porque esto es una escuela. Si ustedes vinieron a jugar, fue por una pasión. Ahora vamos a tener esa misma pasión para con Dios. Todo lo que nosotros hagamos, vamos a hacerlo para exaltarlo a Él. Porque Él cuando Él es exaltado, Él bendice a su pueblo. Anoche en el servicio de jóvenes de mi iglesia, nosotros estábamos adorando y nosotros estábamos buscando. Y se manifestó un demonio en una muchacha. Y gloria a Dios que nosotros seamos preparados. Porque en el momento que tú te duermes, puede venir el demonio, te cachetea y vas al piso. Y para levantarse del piso, es muy pesado, no cualquiera lo hace. Yo les digo, aférrense a las promesas de Dios. Si no saben las promesas de Dios, empiecen a leerlas. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las victorias. El declarar las victorias que Dios ya nos dio, eso nos hace a nosotros vencedores en Cristo. Y es lo único que necesitamos. Amor por Él, pasión por Él y seguir con Él. Y me gustaría que se ponieran de pie para orar. Y como les digo, váyanse con eso. En esta historia, lean esta historia que es una historia que podemos aprender mucho. Este Adón que dice demasiadas cosas. Miren tu rostro, me gustaría orar. Padre Santo, Tú que estás en el trono, Señor, te damos gracias por este hermoso día, Señor. Porque nos has enseñado algo maravilloso, Señor. Y estás con nosotros en el día de hoy. Padre, ve con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y danos a nosotros la victoria que viene de Tu Palabra, Padre. No dejes, Señor, que el diablo venga y nos cachetee, Padre, porque Tú eres el Padre de nosotros que no nos va a soltar. Gracias te damos, Señor, porque Tú estás aquí en este momento. En el nombre de Jesús. Te damos gracias y te pedimos que vayas con cada uno de los que estamos aquí a nuestros casos donde quiera que vayamos. Glorifícate, Padre, y Tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén.